Unos cogollos bien hermosos como para merecer una denominación de origen. Eso es lo que encontró la Guardia Civil en Cieza en una nueva operación contra el cultivo de la marihuana. La operación se realizó a finales de mayo, pero los detalles los hemos conocido hace muy poquito. Siete detenidos, tres registros y 600 plantas incautadas. La investigación arrancó alrededor de un inmueble en el que se sospechaba que se cultivaba marihuana porque llegaban coches cargados de materiales para cultivo y los vecinos de los alrededores se quejaban de frecuentes cortes de luz. Se llegó incluso a encontrar un pinchazo. En una de esas casas se hallaron estas cuatro armas largas. A raíz de la sospecha se investigó a toda la familia de allegados. Así que, además de narcotráfico y defraudación de electricidad, también se les acusa de tenencia ilícita de armas. Los miembros de esta familia, al parecer, han seguido o han continuado con esta actividad delictiva y ese es el sentido que le da esta segunda fase de la operación, en la que finalmente han sido detenidas siete personas. Los detenidos son siete, todos españoles y de entre 25 y 61 años. Es la segunda fase de la operación Selmalon, que en húngaro, como estas danzas que están sonando, significa molino, que a su vez es el nombre de la calle donde se ubica el principal de los inmuebles vigilados. Cabe destacar que dicha casa está muy cerca de un colegio de primaria y que, en el anterior registro, en febrero, se llegó a encontrar una zona de secadera de marihuana. Aquí, como decimos, los detenidos han sido siete, pero la semana pasada, en el noroeste regional, eran tantos que hizo falta un autobús. Este autobús, 33 personas fueron detenidas en Calasparra y Cejín para poder llevarlos al cuartel de Caravaca. Hizo falta, como decimos, un autobús y varios vehículos. La redada tuvo lugar el pasado miércoles 2 de junio y fue muy sonada en las localidades implicadas. Desde 2020, la Benemérita viene investigando a dos hermanos que podían dirigir una amplia red de distribución de droga en la comarca del noroeste. Así lo recoge la Guardia Civil en su investigación, en la que habla de una organización criminal. La trama funcionaría de forma jerarquizada, con roles diferenciados y basados en lazos familiares, tanto que si alguien perdía la droga, llamaba a su madre para que la encontrase. ¿Qué dices? Mamá, me he dejado ir a droga. ¿Encima de la mesa no? En tu habitación. Ah, tú sabrás. Pues mira a ver. A mí, a mí, a mí ya me tienes cabreada del toque, mierda. Mira a ver, mira a ver. ¿Dónde miro? Encima de la mesa, del escritorio, ese que... de la coqueta. No, aquí no hay nada. ¿No hay una bola ahí? No. Madre mía, qué pelotazo. Mira a ver, y si no, en el cajón, en el primer cajón de la mesilla, o en el primero de la coqueta. Mira a ver, ¿hay una bola con droga? En el cajón, sí, hay algo aquí. ¿Qué hay? Pues una bolsa blanca. ¿Con droga? Está atada. Yo no sé si lleva o no lleva. Vale, pero una bolica, ¿no? ¿Qué harían algunos sin sus madres? El caso es que la Guardia Civil tiene cientos de conversaciones grabadas en esta investigación. En ellas, los clientes llaman a los miembros de la red para pedir tal o cual droga y especificarle la cantidad. Y claro, la forma de pago también a veces no disimulan, como en esta conversación. Así que la BN Mérita hizo 17 registros. Bueno, pues en algunos casos las conversaciones denotan ese cariño, confianza entre el comprador y el vendedor e incluso la dependencia que tienen de la economía de la agricultura local. Buenas tardes, amoroso. ¿Qué pasa, Follapava? ¿Eh? ¿Dónde estás? Pues tienes que bajar a mi casica porque yo estoy haciendo pruebas y mis cosas. A tu casita, a tu casita. Pero no te pago. Te pago lo que me voy a llevar. Que me pagas lo que te vas a llevar, ¿no? Claro. Hasta que no cobre la fruta no te doy los 70 euros. Venga. Lo cierto es que, pese a los indicios recabados en pinchazos telefónicos, las cantidades de droga incautadas no son muy grandes. Además de alguna plantación de marihuana, se han encontrado decenas de dosis de aparente cocaína dispuestas para su venta, así como ya cogollos secos de cannabis. Hay gente que han detenido que tiene menor implicación, otras que pueden tener mayor. En algunas de las viviendas se han encontrado 300, 400 gramos de cocaína en una de ellas, en otras simplemente 10 gramos, en algunas marihuana hay variedad. Según las circunstancias hay una cantidad de sus otras y en algunos sitios nada. El jueves primero y después el viernes, la mayoría de los detenidos fueron puestos a disposición judicial. Aquello generó un gran trasiego de familiares, tanto en el juzgado como en el cuartel del Instituto Armado, cuyas puertas esperaban noticias de sus parientes. Todos quedaron en libertad, menos seis que fueron enviados a prisión provisional. ¿De qué cargos se les acusa en este caso? Se les está acusando de un delito de tráfico de drogas y un delito de pertenencia a grupo criminal. Judicialmente se les han imputado esos delitos. Paso mucho. venenia Gracias.